¡Abránsos, patrullas! ¡Abránsos, patrullas! ¡No voy a ver! ¡No voy a sufrir! ¡Y el día de hoy lo rechamaba así! ¡Abránsos, patrullas! Y me dicen que sin mí jamás has vuelto Yo no sé por qué he decidido, yo no sé No sé por qué ya no estás más a mi lado He debido con que te tengo el dolor Y tu pobre corazón me habrá calado Y sin querer Te perdí y hoy estoy desesperado Te perdí y no sé nada de ti Te perdí y hoy estoy acostumbrado A vivir sin tenerte junto a mí El amor tiene esas cosas y un buen día Me di cuenta y me encanta y me detiene Te perdí y hoy lo rechamaba así 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 ¡Suscríbete al canal!